La Organización de Trabajadores también estuvo presente en la Plaza Bolívar de Barcelona para homenajear al líder de la Revolución Bolivariana de Venezuela, ratificando su respaldo en la continuidad de este proceso revolucionario, con el compromiso de garantizar la lucha continua de la soberanía alimentaria. La Organización Sindical Sin Trivea, la cual agrupa a los trabajadores de Cervecería Polar y Pesicola de Venezuela en el Estado de Enzoate. Estamos aquí rindiendo el honor a nuestro camarada, comandante presidente, U. Rafael Chávez Fría, diciéndole con nuestra presencia que estamos rodillas en tierra, que nuestro pueblo no está solo, tiene unos obreros conscientes, que estamos dispuestos a defender esta revolución, sobre todo la soberanía alimentaria, que ha sido uno de los puntos que más ha atacado esta oligarquía venezolana, pues de este grupo empresarial donde los obreros tenemos conciencia, le decimos, pues bueno, cuentan con nosotros, pueblo amado, que no vamos a permitir que ningún tipo de oligarquía ni burguesía alguna pueda venir a desestabilizar este pueblo. Hoy, lleno de dolor, pero con mucho coraje, también le decimos al pueblo venezolano que estamos restiados con este proyecto de la patria 2013-2019 y que bueno, vamos a seguir los lineamientos de nuestro comandante presidente y vamos a demostrar en las próximas elecciones presidenciales que el camarada Nicolás Maduro contará con los obreros conscientes de Venezuela, en especial del Estado de Enzoate, lo que elaboramos en Empresa Polar, para darle un rotundo apoyo y que digamos con bastante ahínco, Chávez está vivo y seguiremos avanzando en pro de la revolución. Muchas gracias, camarada. Chávez, lo juro, mi voto es para Maduro, Chávez, lo juro, mi voto es para Maduro.